¡Qué bonitas son las flores, mis flores mexicanas! ¡Oh, qué alegría me duele escuchar! Las canciones que llegan al alma, en mi pueblo no habían de negar. ¡Qué bonitas flores, mis flores mexicanas! ¡Qué bonitas flores, mis flores mexicanas! ¡A mi amor yo le he de llevar un ramito de flores del campo! ¡A que escuchen las flores cantar! ¡Y las almas se vayan juntando! ¡Y las almas se vayan juntando! ¡Qué bonitas flores, mis flores! ¡Qué bonitas son las flores! ¡Los flores mexicanas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música El flautín Del pastor Música ¡Gracias! Música 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 El pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando el flautín Música 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 Gracias. 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 Un amor libre. Un amor honesto Un amor dulce y tierno Un amor sano Un amor auténtico Un amor bonito Un amor girasol Un amor verdadero Un amor generoso Un amor cachondo Un amor perruno Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Se aproxima Vuelven los sueños oscuros Vuelven los sueños oscuros Vuelven los sueños oscuros Vuelven los sueños oscuros Hoy no hay que saber Mañana se puede ver En los sueños oscuros Dónde estoy, dónde estoy Un amor profundo, un amor compañero Un amor abrazador Un amor paciente Un amor verdadero Un amor libre Un amor abrazador 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video